¿Más trabajo? ¿Qué atrevimiento atacar a una reina? ¿Un monarca inferior estaría furioso? ¡¿Qué asmastre? ¡Un verdadero real, princesa! El poder que te queda es mío. ¡Soy Luis, este asesino del rey! ¡Maldita sea author! ¡Como tu futuro rey, te ordeno que purgues esta ciudad! ¡Vení, espismos! ¡Date traitar su mente! ¡Iria! ¡Odio! ¡Odio! ¡Miedo! ¡Sonar de guerra! ¡Las armas de un jef jef de guerra! ¡Y reonarás a tus compañeros! ¡El fuego es tu edificio! ¡Todo creación será emborada! ¡Desangrase de este despreciado diablo! ¡Nos vemos! ¡No me asumiré mi puesto! ¡Es como verdadero marzo de la legión ajena! ¡Quieres! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Lanta, princesa! ¡Sais míos! ¡Concontrará el poder de la legión! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! Os lo advertí. Hace ahora mismo un mes, el 30 de diciembre de 2017, os dije que el 1 de febrero de 2018 tendríais el primer vídeo enfocado destinado a la serie de Warcraft Origen. Esa serie que lo que intenta hacer es remasterizar. Una serie ya vieja que me costó mucho de hacer en el canal, donde os contaba la historia de forma cronológica del universo Warcraft, desde los inicios de los tiempos hasta llegar hasta la actualidad. Aquí habéis visto el primer vídeo y os quería comentar lo que no podía deciros, lo que no os quería revelar en diciembre y era qué vídeos tendremos a partir de esta semana. Ya os dije hace un mes que no veríais el 1 de febrero el primer episodio de la serie. También os dije que el siguiente a ese tampoco sería el primero. Pero si os dije que tendríais a partir de este día, el 1 de febrero, todos los jueves a las 6 de la tarde, tendríais un vídeo nuevo de Warcraft Origen. Los primeros no serían la serie como tal, pero cuando terminaran esos vídeos empezaríamos con la serie. Es decir, vais a tener hoy, que ya habéis visto el tráiler, a partir de ya, o sea, la semana que viene, el jueves que viene a las 6, tendréis el primer vídeo del diario de desarrollo, una serie donde pretendo contaros los inconvenientes, lo que me costó a mí hacer esta serie durante 4 semanas. Es decir, habrá 4 vídeos de diario de desarrollo donde comentaremos diferentes aspectos de la serie y cuando terminen esos 4 vídeos, la semana siguiente al cuarto episodio, empezaréis a ver de forma oficial el primer episodio de la serie Warcraft Origen Remake, que se va a llamar Warcraft Origen sin más, no Warcraft Origen Remake, porque la serie, bueno, el remake sería a una serie que he hecho yo, no es nada oficial. Jo, yo quería ver ya la serie. Bueno, pues tened una cosa en cuenta, en principio iba a publicar el tráiler un mes antes de publicar la serie y he querido, pues durante ese mes, hacer el diario de desarrollo. Así que tranquilidad, porque tenéis desde este momento un mes solamente para que se inicie la serie y durante ese mes vais a tener vídeos para quitaros un poco el mono de la serie de Warcraft Origen Remake. Así que espero sinceramente que los vídeos de diario de desarrollo os abran los ojos y os excusen el porqué he tardado tanto por hacer este remake, porque es un trabajo enorme lo que hay detrás de esos vídeos. Y nos vemos a partir de la semana que viene con los vídeos de diario de desarrollo. No tengo más que decir. Que hace Prince el 1 de Febrero con un árbol de Navidad detrás. Si hace un mes que se terminó la Navidad. ¡Vracias por ver el vídeo!